Unos cinco millones de salvadoreños están habilitados para participar en el proceso electoral de este domingo. Será la primera elección en medio de la pandemia y es por eso que se están tomando medidas para evitar contagios. La gente dice que el virus no evitará que emitan el voto. Voy a ir a votar y sí es importante porque es parte de la democracia que tenemos que mantener en el país. Una cita electoral que no quieren perderse cientos de salvadoreños que viven en Estados Unidos y que han viajado exclusivamente para emitir el voto. Si todos nos venimos, pues no importa la pandemia, cumplir con el deber y no importa dejar los trabajos, dejar todo allá. Vengo de Los Ángeles, California y vengo a votar. Será un nuevo ejercicio democrático para este país centroamericano que se convertirá en una dura prueba para los partidos políticos tradicionales. La mayoría de las encuestas pronostica una disminución importante para el izquierdista FMLN y la derechista ARENA. Partidos políticos tradicionales que se han visto afectados por los escándalos de corrupción de los últimos 30 años. Pero el emergente partido Nuevas Ideas creado por el presidente Nayib Bukele se ubica como el gran favorito para ganar la elección. En San Salvador, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.